Ruidos en mi puerta, sonidos de inquietud vienen y van Sensación incierta, una de mil historias de diván Una carrera hacia ideas que no logro recordar Donde el único que juega, sabe que nunca va a llegar Uh, se vuelve a erizar la piel Uh, quieren que entregue el poder Dicen que son mis fantasmas Dicen que están desesperados y no van a parar Que están desesperados y no van a parar Sol es interlucio, el verde intenta calmar el dolor Comedia de turno, repite el chiste hasta la repulsión El desagrado me persigue y se burla de mi andar Y yo sonrío porque sé que alguien me viene a visitar Uh, se vuelve a erizar la piel Uh, quieren que entregue el poder Uh, se vuelve a erizar la piel Uh, quieren que entregue el poder Dicen que son mis fantasmas Dicen que están desesperados Dicen que están desesperados y no van a parar Dicen que son mis fantasmas Dicen que están desesperados y no van a parar Que están desesperados y no van a parar Que están desesperados y no van a... Dicen que están desesperados y no van a parar Si cada uno de tus interpretaciones Were blinded Were blinded Fifty-five tons Of course I've told you to sit up and run But you couldn't wait Just to see his face You stood up and asked for one more Isn't it beautiful You could not stop thinking of me Isn't it beautiful You could not make another move Isn't it beautiful You could not get away with it Isn't it beautiful How you can't watch the sun Then you went south For better starting And now you're renting your soul And it's not surprising all at all Since you're worse for the things to be away Since you never try to listen what I say Since you're little pretty starting to decay I said I'm not saturating with the sea That fifty-five tons Of course I've told you to sit up and run But you couldn't wait Just to see his face You stood up and asked for one more So you're just a little bit Isn't it beautiful Isn't it beautiful You could not stop thinking of me Isn't it beautiful You could not make another move Isn't it beautiful You could not get away with it Isn't it beautiful How you can't watch the sun Uh-uh-uh 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 Uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh 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 One morning at fifty-five A thousand months of toil You did she'd ever run By a clear way Just to see his face you stood Up and down so warm around Uh-uh-uh-uh 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 En el horizonte se distingue Un descolorido atardecer La aguja del reloj se desdibuja Avanzando inflacable ya rozando las seis Camino en un laberinto sin salida Rito una obligación Hasta que al fin mi lentamente desestima La pato mima a mi alrededor Y la desproligidad De mi cabeza toma forma Pregunto al aire ¿Dónde estás? Esperando que alguien responda Si yo no decido quedarme Si yo no decido quedarme Si yo no decido quedarme Si yo no decido ser Es esa fuerza que pante Que no se va a pagar Y no va a ceder Hoy Repaso los momentos Los escribo Los corrijo Y los escribo Otra vez La tinta en mi cuaderno Es lo que me mantiene cuerdo Y lo que impide que esté a su merced Y la desproligidad De mi cabeza me transforma Soy una marioneta más Víctima de mi propia sombra Si yo no decido quedarme Y yo no decido ser Es esa fuerza que pante Que no se va a pagar Y no va a ceder Antes de que duermas Tengo que perder No quiero ser No quiero ser No quiero ser eterno Quiero sansear mi ser Si yo no decido quedarme Y yo no decido quedarme Y yo no decido ser Es esa fuerza que pante Que no se va a pagar Y no va a ceder Y aunque no pueda alcanzarte Y no de ti te doler Mi consuelo es recordarte Mi consuelo es recordarte Tal vez si en tu boca lloviera Los dos nos podríamos empatar Los dos nos podríamos empatar Para bailar Mientras respiro El perfume de tus caderas ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿La cima de tu piel? Tu ansia no va a caer Tu ansia no va a caer Lo que nos hace mal Se siente tan bien Lo que nos hace mal Lo que nos hace mal A vos sabemos Que esta novela Tendrá un desenlace fatal Pero el deseo es Pero el deseo es Un animal en cadenas ¿Cuál es? La cima de tu piel Tu ansia no va a caer Lo que nos hace mal No se siente tan bien Uh… 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 Sin más, se siente tan bien Está en el aire y se puede percibir Aunque ninguno fue capaz de predecir Su naturaleza destructiva Y todo lo que con ella traía Justo cuando el mundo se sentía seguro Una tonta amenaza derriba los muros Se desploman los valores, ruedan las coronas No te extrañes si sonrío y no me sueltes ahora Si esto es el rojo de la tormenta En el rojo de la tormenta Aunque todos mis sentidos se exacerban En el rojo de la tormenta Estoy bien de verdad Estoy bien de verdad Pasan las miradas desesperanzadas Algunas suplican tu piedad Odio pensar que lo que hicimos abrió más el camino Ahora no me puedo lamentar Si esto es el rojo de la tormenta En el rojo de la tormenta Aunque todos mis sentidos se exacerban En el rojo de la tormenta Si esto es el rojo de la tormenta En el rojo de la tormenta Aunque todos mis sentidos se exacerban En el rojo de la tormenta En el rojo de la tormenta Estoy bien de verdad Y aunque ahora no pueda controlar Lo que a mi alrededor está por pasar Lo que a mi alrededor está por pasar Lo que a mi alrededor está por pasar Abre tus sentidos No dejes de ver Que en cualquier momento Que en cualquier momento Todo se va a caer Si esto es el rojo de la tormenta En el rojo de la tormenta En el rojo de la tormenta Que todos mis sentidos se exacerban En el rojo de la tormenta Estoy bien de verdad No. ¡Suscríbete al canal! At least that's what everyone's thinking So you might as well take your chance But always keep it in mind Once you get in there's no escaping And no going back There's no go, no going back There's no go, no going back There's no go, there's no, there's no, no, no The pioneers and emperors So prove that now you know it all Unless you lack the kids And you are not what you're looking for The pioneers and emperors So prove that now you know it all Unless you lack the kids And you are not what you're looking for It's right in your face See the glory of disgrace Just hear the people cheering your name It's time to wear the disguise Have your true self undeaded mask Send those feelings away Since you are A product of their aspirations To claim for you with desperation The clock is ticking fast at this time And they need you to understand the fact Because you'll always have your way indoors Before the audience will be the mess that we want The pioneers and emperors So prove that now you know it all Unless you lack the kids And you are not what you're looking for The pioneers and emperors So prove that now you know it all Unless you lack the kids And you are not what you're looking for No, 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 no Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!